Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con BanjoTuy. Estamos en el live stream, estamos en Twitch, estamos en YouTube y esas cosas como ya digo... En YouTube simplemente con que estéis suscritos se verá y en Twitch simplemente tenéis que meteros en la descripción esta para aparecer en el chat y eso. A ver, cosas que tenemos que hacer. Terminamos, entre comillas, estoy en la partida de siempre, ya recuperé mi partida de toda la vida de Dios. ¿Cómo se cambiaban las movidas estas? Terminamos, entre comillas, ya digo, Industrias Grunty. Nos faltan dos piezas todavía. No las puedo conseguir todavía porque necesitaría algún poder, imagino, supongo, para hacerlo. Así que nada más que ya desbloqueamos la siguiente partida y tenemos que ir para allá. Y definitivamente no se va por aquí, sino que tengo ya el acceso rápido, tenía que haber abierto, estoy aquí moneando, perdiendo el tiempo. Estaba en el acantilado, si no recuerdo mal. Básicamente estaba al lado de la laguna del Alegre Roger. Tal que por aquí tal vez efectivamente. Es la tierra de hielo y fuego, no tengo ni puñetera idea de cómo se da. Gracias por... Que te den. Se me ha desconectado de Keyboard Light, por lo visto. Me ha cortado un huevo el rollo. Pico fuego helados. Dos años, al fin he conseguido llegar al mundo ardiente con el estómago lleno de agua. Estación ardiente, esto va a ser la estación de tren. Sí, efectivamente. El camello está por aquí. Tendremos que abusar de él en algún momento, espero, confío. Hay que abusar del camello. No tiene buena pinta esta partida. Voy a hacer una comprobación. Al fin y al cabo me acabaré cayendo de todas formas. No te mata de una. Vale. Necesitaba comprobar si el fuego te ha matado. No, pues si el fuego es muerte instantánea, esta partida va a ser entretenida. Afortunadamente no. Vale, lo primero que hay aquí... Madre mía, esto es súper precario. Todo el plataforme lo que hay que hacer aquí. ¡Es que no recuerdo qué pagarás! Por recorrer mi volcán. Voy a tostar tu peluda piel. Solo quiero... Golismear un poco. Aquí hay una cabaña que... Me están disparando. Menos mal que han reforzado con titanio la cueva. La cueva esta, no. La tienda de campaña, afortunadamente. Encima me van a estar disparando toda esta partida. Uf. Bueno, camello es un dromedario en realidad, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No tengo ni puñetera idea. No recuerdo el nombre del dromedario. Le salvamos... La otra vez. Bueno, salvamos. Había que salvarle. No me puedo quedar quieto mucho en los sitios. Creo que me van a disparar en todo momento en esta partida. Cuéva los entrulos en el agua excesivamente caliente. Corre el riesgo de cocerse. Hablando de agua caliente. Quería... Querían que... Estás montado en una especie de... Panfleto de cartón. Está montado en un... ¿Quieres hacer pretender que es una alfombra mágica? Lo llevas claro, macho. Está montado en un... Banjo va a tener algo para poder bucear en aguas extrañas, ácidas o calientes. Y eso lo voy a tener que abrir seguramente para conectarlo con lo de los osos mutantes estos. Con 25 brazos. Para calentarles el agua o alguna tontería. No sé ni cómo. Seguramente habrá que conectar el agua con la factoría o algo. Y luego... Me he caído así que voy a venir por aquí. Es la primera vez que veo la partida. Es todo absolutamente nuevo. Y... Se supone que esta partida es mitad fuego mitad hielo. Pero la parte de hielo no la veo todavía. Ah, esto me devuelve aquí arriba tranquilamente. Vale. Voy a golizmear. No voy a meterme al agua porque es evidente lo que va a ocurrir. Esto parece más caliente todavía. Parece que estamos entrando al volcán directo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Unos notas musicales. No, tengo... Esta partida parece un poco violenta. El camello este no es un camello. Tiene una sola joroba. Es un dromedario. Casi seguro. La verdad es que no me acuerdo. No me he fijado tampoco mucho si es un camello o un dromedario. ¿Alguien recuerda el nombre? Del camello dromedario este. No me gustaría caerme al vacío. ¿Será posible? Nuevas cosas que salen de las paredes. Va a ver qué más... ¿Será? Oh. Dime que tengo... No tengo periodo de invencibilidad aquí. Ah, bueno, sí. ¿Esto es lo que me estaba disparando antes? ¿Esto es lo que me estaba disparando antes? Vale, ya. No hay frames de invencibilidad en este juego. No es una cosa que se haya inventado todavía, por lo visto. Super... Ah. No voy a poder... O tal vez sí. Vale, nada. Por los puñeteros pelos. Disparan además a donde voy a ir, no hacia donde estoy. Ah. Esta partida no me gusta. Podemos ir a otra más. Vale. Las rajas de las paredes. Voy a tener que disparar huevos de hielo probablemente. Pero si me quedo quieto... Va a ser la muerte esto. Luego, cuando tenga un poco más de vida, voy a probar a atacarle físicamente. Pero ahora mismo no me voy a arriesgar. No sé cuál es mi propósito. No sé cuál es mi objetivo. Todavía no puedo entrar en nada. Lo primero que tengo que hacer que nunca hago es buscar mejoras. Necesito mejoras. Gobi, es verdad. Se llamaba Gobi. Queda en el desierto de Gobi. Lo mismo que te he dicho antes, pero exactamente igual. Solamente por si no habías... Esto parece mejor. Esto parece más fresco. Esta es la parte congelada. Los escaneos han detectado el lugar donde los niños se evacuaron. Puerta exterior abriéndose para activar la visión manual. Detectando viento de costado terrícola. Madre mía, que... Ten cuidado, en disminuida de discurso. Creo que queda un largo camino. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Parad la nave. Se los va a estropear otra vez. Eso les pasa por comprar en... En Ikea espacial. Activar jetpack. No, parece no... Bueno. Uno menos. No te preocupes, estoy bien. Un segundo. No, no estoy bien. No, no estoy. Estoy muerto. Vaya. Cuando mueren... Tardan un rato en morirse de verdad. Es como cuando les cortas la cabeza a alguien. Que por el visto se queda unos segundos vivo, pero... Con todo el cuerpo. Vamos a congelarlo para que se preserve. A lo mejor nos lo agradecen. No sé vosotros, pero yo voy a... Pienso saquear el cadáver. Lo primero. Botón grande de encender. Una plataforma petrolífera. Voy a esperarme. Ya digo, hay un cadáver. Hay un cadáver. El primero que lo reclame es para él. ¿Qué ha acabado de aterrizar con la arte de mi glaciar? Sin permiso. Chico, vas a sufrir. Eres el mismo de antes, pero en plan de hielo. Uy, gratis. ¿Dónde está el cadáver? Me gustaría robarle los zapatos o la capa, por lo menos. Me han matado. Espero que el cambio de zona sea un punto de guardado. No, no lo es. Magnífico. He vuelto al infierno. Este en la tierra. Puñetero volcán. Decía yo, en Banjo Kazooie. No habré activado ningún teletransporte. Busca otra plataforma. Nada. Vamos a darnos el pateo al azar. Este que me estaba dando antes, pero... Oh, mierda. No vine por... Es un sitio nuevo. Debo investigarlo. El deber me llama. Pero necesito... No. No es eso lo que quería que hicieras. Quería que saltaras como las personas. Gracias. Tengo que ir a reclamar ese alienígena. Ya digo. Van a empezar los saqueos. Van a empezar en breve. En cuanto escuelan el cadáver. Algo de valor tendrá. Algo de valor. Vale. Ahí puedo volver a... Ah, mierda. Esto es muy grande. Esto va a ser la partida... He visto un pad de teletransporte. Voy a activarlo lo primero. Será posible. Me han vuelto a estafar. Ahora que tengo más vida. No está siendo buena idea. No puedo atacarles. Creo que no puedo atacarles. Es evidente. Voy a activar esto que es para lo que he venido. Un cambio de personajes. ¿Tengo sacados los huevos que todos están sacados? Sí. Esta partida no te deja un segundo. Si no te vienen, sacan las manos para robarte la cartera. Te caen meteoritos del cielo. Voy a volver por aquí. Voy a volver por aquí. Son los aliens tejanos. Es verdad. Eran tejanos. Que se ponen a disparar el aire. Todos emocionados. ¿Dónde estará el alienígena? Necesitamos una posición elevada para ver dónde ha aterrizado el cadáver. Y aquí necesito huevos de... No, no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Era evidente que no iba a ser tan fácil. A lo mejor explosivos, pero no. Esto va a ser en plan ventana. No puedes romperlo de ninguna de las maneras. No, lástima. Vamos a golismear porque este agua parece grande. Me están disparando, ¿verdad? ¿Va a llover? Está lloviendo, definitivamente. Vale, vale, ya. No me ha dado tiempo ni a montarme en Kazuy. Vámonos por ahí. Me da igual dónde aterricemos. Ya encontraremos el camino de vuelta. Esto no es óptimo. Tú no eres un alienígena. No te esperaba a ti. Pero miras el yeti. Hemos encontrado el yeti. Podían haberme dado un poco de vida. Ya que sois una especie en peligro de extinción. Por lo menos... ¡Eh! ¡No corras! ¡No corras! ¿Vuelve? ¿Será posible? La gente que no se quiere en gracia. Menos mal. Ya por lo menos me siento menos culpable por haberte exterminado. ¿Cuántos panales tengo? ¿Me los muestran aquí? No. Quiero mucho tiempo en mirarlo. ¿Dónde ha aterrizado ese puñetero alienígena tejano? Quiero montarme en Kazuy. ¡Uh! Bien, teletransporte. Esto es lo que estaba buscando. Porque aquí va a haber muertes innecesarias y gratuitas. Por ahí... ¡Oh, Dios! Hay un montón de caminos. Pero... Voy a intentar subir a lo... Tengo una idea. Aunque seguramente necesite algún poder. No me van a dejar. Voy a intentar subir a lo más alto de la montaña. Lo más rápido posible. Porque... O a algún punto elevado. Los que me están tirando las bolas... Tienen que ser el jefe de la partida. Supongo. Y a lo mejor cuando lo mato deja de tirarme cosas. ¿Por qué he ido hacia ti corriendo nada más? Casi me la lía. Estos dos dragones... O lo que sean... Tienen que ser el jefe. Tengo que buscar algún camino para avanzar. Que definitivamente no es por aquí. Pero me gustaría que... Cesara la lluvia incesante de... ¡Oh, mierda! Vamos a dialogar un poco primero. Voy a tener que transformarme en algo para poder quitarte de ahí, ¿verdad? Vas a atacar sin remedio. No, gracias. Soy gran pie. No sé qué más he dicho. Aunque sí. Si intenté robarme los zapatos, los veréis en primer plano. Los zapatos ni siquiera te valdrán. Tienen detrás los zapatos... Ventosa. No importa. No lo vais a coger y punto, pelota. Tiene que haber alguna forma. El gran pie. Solamente un pie. No me había dado cuenta... Vaya. No me había dado cuenta de la gracia. Pensaba que íbamos a dialogar otra vez. No me ibas a pegar la pata directamente. Pero... He activado un teletransporte. No importa. Ah... De todas formas... Voy a seguir yéndome por sitios totalmente nuevos. No recorrer... Ninguno de los caminos completamente. Recorrérmelos todos a medio para añadir a la confusión y luego no saber exactamente en qué punto del mapa estoy. Eso siempre es mejor. ¿Estadio coliseo de fútbol? No se van capaces. Solo hay un blanco. Esta vez no me engañas. Esta vez no me engañas. Ah, ven aquí. Uy, uy, que te... Me lo he creído. Era imposible, de verdad. De verdad. Malditos minyos. No. No. Esto no es lo que yo pienso que va a ocurrir. ¿Voy a tener que transformarme otra vez en transformaciones antiguas? Va a haber que transformar... Esta partida va a haber que transformarse en otras transformaciones antiguas, ¿verdad? Tiene pinta... No me gusta esto. Uh, camino secreto. Ahora, tenía que... ¿Hay otra grieta ahí detrás? No, no la hay. Me había dado la impresión. Que me vale esto para nada, porque no sé dónde tengo que tirar con ello. No sabía dónde estaba esto. Tenía que haber activado... Hay muchos botones. Voy a activar todos los comentarios que puedan. El... Marrón. Marrón. No sé si fiarme de ti, pero... No tiene temporizador. No hay que cambiarse de personaje. Magnífico. Ahora, lo de las botas... Aún no sé por dónde. Espérate un momento. Esto se puede romper, ¿no? No así. Vale. Esperad un momento. Lo que me dispara bolas de fuego es esto, ¿verdad? Lo que acabo de reventar. Voy a probar que no... No sé por qué intento tirarlas así los huevos. Esto no se rompe, aunque tenía toda la pinta de que se rompiera. Fíjate. Ha respawneado, ¿verdad? Ha respawneado. Ha respawneado. Maldito. ¿Verdad? Ni un segundo de tranquilidad. Estoy buscando sitios para hacer parkour. Vale ya, Minjo. Que no sé si lo oís, pero no hace más que silbar. Que sé que solamente había un blanco. Está tu casa. Estoy buscando sitios para subirme y hacer parkour. Que es muy interesante. Acabo de volver. No, ha respawneado el de las bolas de fuego. Oh. No me gusta este sitio. No soy bien recibido. Necesito... Para... Las botas tienen que servir para algo. Pero no he visto todavía ningún camino de Kazoo y de estos superbescaraos. Voy a subir por aquí por los sitios de la forma más precaria. Hay un cambio. Hay una puerta por la que a lo mejor he entrado y ya no me acuerdo. Ahí está. Por fin. Está... Imposible moverse por aquí. Vale, esa era la entrada. Está tirándome nada más por aquí. Por lo menos ya sé dónde estoy. Pero me resulta extraño que aquí haya... O haya alguna forma de salirse de los mapas transformado. Lo cual va a añadir unos minutos superinteresantes de volver a partir así transformarme para volver aquí. O va a haber una transformación rara. O vamos a repetir transformación por algún motivo. No lo sé. Me interesa mucho saber hasta dónde me lleva esto. Otra puerta arriba. Y parece que nada más, ¿no? No, no. No he visto el hueco. Minjo, vale ya. No tiene gracia. No hace falta que te rías de las desgracias ajenas. Eso es lo que estoy preguntándome. Si se pueden reutilizar transformaciones. Porque ya digo, este juego no... No me lo tengo visto. Voy a seguir por la puerta sin más. Que luego la cagamos. Nada más que hay unos chetos. Me siento un poco estafado. Aunque tengo cinco páginas de chetos. Podría conseguir otro cheto. Que no utilizaré. Así que sigue siendo un poco tontería. ¿Algún sitio donde pueda llegar desde aquí? Voy a ir directamente. A la otra mitad. No hay arriba. No sabía ni que podía llegar. Ya. Tenía que intentarlo. A ver la salida que había ahí. Y esto. Joder. Volvemos a empezar. Esto está empezando a ser el día de la marmota. Eventualmente. Algún día. Lo hago distinto. Pero. El resultado parece estar siendo siempre el mismo ahora mismo. Acabo muriendo de alguna forma extraña. Y vuelvo a empezar. Como si no hubiera pasado nada. Ahora solo tengo que buscar de qué forma puedo cambiar mis acciones. Para no morir tontamente. Eres negro. Pero todo sigue siendo falso. O sea. No me vas a engañar. La discriminación positiva no te va a llevar a ningún lado en esta ocasión. Nada más que hay huevos ahí dentro. ¿Verdad? De todas formas voy a malgastar uno. Por recuperarlo ahora. Hay bastantes huevos. A ver aquí. Pero voy a tener que cambiarme aquí por algo. No estoy seguro de... He salido simplemente por la otra puerta. ¿Verdad? Esto era otra entrada que estaba disponible en todo momento. ¿No? Y hemos activado estas plataformas antes. O sea. Esto no ha valido para nada. Mayormente. Me arriesgaría a decir. Aunque a lo mejor ese cambio está por algo. Yo ahí arriba no veo que pueda subirme ni nada. A ver. Creo que puedo ir por aquí. Más o menos. Solo me tiene que... ¡Ah! Tiene que ser un Jinjo. Es súper complicado llegar hasta aquí. Y no me lo están poniendo muy fácil tampoco. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! 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 Estoy seguro de que no es así como hay que hacerlo. No puede ser que tengas que gastar plumas doradas. A lo mejor es como hay que hacerlo. A lo mejor tienes que tener el poder de... Por eso está el cambio. Esto hay que hacerlo con Banjo. Después de tener el poder de que no te afecte el agua caliente. ¡Seguro! Alternativamente se puede utilizar la invencibilidad. Que le den por culo. No pienso. Como si me hubieran gastado las plumas doradas, me habría quedado encerrado ahí para siempre. Para toda la eternidad. ¡Qué divertido! Menos mal que no ha ocurrido. Es un Jinjo. No se merece el privilegio de que aprenda poderes nuevos para conseguirlo. No, no, no.